Pedro Sánchez hace desde Mauritania una cerrada defensa de la migración y considera que es fundamental para la economía española ya que supone riqueza, desarrollo y prosperidad. El presidente del gobierno español resaltó lo importante que es la labor de los migrantes legales en una comparecencia conjunta con el presidente de Mauritania en la primera etapa de los tres días en los que también visitará Gambia y Senegal. Sánchez explicó que ambos mandatarios trataron durante la reunión cómo gestionar de manera conjunta el asunto migratorio. Creo que la mejor prueba del clima de entendimiento entre nuestros dos países es la declaración conjunta que hemos adoptado. Y recordó que España hasta hace no mucho también había sido un país de personas que emigraban. Aspiraban a una vida mejor como ahora aspiran las personas que en muchos casos emprenden una peligrosa aventura. Por ello, el presidente español recalcó que la migración es una cuestión de principios morales de solidaridad y dignidad. Porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental. Y defendió impulsar nuevas fórmulas que permitan gestionar de manera humana, segura y ordenada este fenómeno. Para combatir la migración irregular, así como la colaboración en la lucha contra las redes de tráfico de personas. Ambos gobiernos han firmado varios acuerdos para desarrollar una migración circular que contrate a trabajadores de manera estacional para después regresar a su país, como ya tiene firmados con otros siete países como Marruecos y Senegal. Además, España y Mauritania suscribieron una declaración para reforzar la colaboración en materia de seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Gracias. Gracias.